Hija de un doctor de alta sociedad acostumbrada a tener todo en su hogar Quince años cumplió y es la hija menor, dan una fiesta de cumpleaños en su honor El diario anunció todo en pedestal, asistiría la clase de la ciudad Alguien contrando un grupo musical, música criolla porque eso quería el papa El día llegó, todo iba normal cuando llamaron el conjunto para actuar Pero algo pasó cuando al cantar un jovencito echó su verso a improvisar Que lindo rostro que tiene usted señorita, esa mirada deslumbra, sorprende e incita A besar su boca, linda cumpleañera, que Dios la bendiga Ella al mirar al cantante le dio una sonrisa Nació la marcha que llaman amor tan deprisa Y a la media hora hablaban a solas, se enamoró a primera vista El tiempo pasó, el amor creció, pero escondidas el padre no se enteró Ella dio su amor, él lo recibió y en cuerpo y alma se entregaron con pasión Ella prometió, él también juró quererse hasta la muerte con la bendición de Dios Pero algo ocurrió, su cuerpo cambió, creció en su vientre el producto del amor Su padre notó, él cambió exterior y sin dudar de una vez le preguntó ¿Quién te embarazó? Y ella fuerte contestó, el hombre que amó aquel cantante del folclor, mi gran amor El padre herido, angustiado, enojado le dijo Yo no permito que traigas un hijo, que va a decir la alta sociedad Si no te has casado Aquel papá la obligó a practicarse el aborto Donde murió ella también sin poder evitarlo Alguien preguntó, alguien preguntó ¿Quién es responsable? Hay que castigarlo El padre contestó, fue el novio quien planeó Sin mi permiso el aborto en que murió Mi niña, con su dinero condenó Y en la cárcel encerró Aquel muchacho inocente del error cometido Y quiero confesarles, que ese pobre muchacho no soy yo Yo solamente canto, la historia que en la cárcel, el mismo me contó La-ray-la-la-lay, la-ray-la-la-lay Que esto sirva como ejemplo al amor La-ray-la-la-lay, la-ray-la-la-lay Que la sangre azul por fin cambie de color La-ray-la-la-lay, la-ray-la-la-lay Ese muchacho inocente no soy yo La-ray-la-la-lay, la-ray-la-la-lay El que les canta más el mismo